Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video y por fin ya tenemos aquí la demo del pokémon nuevo del pokémon sol y luna Que le tengo un montón de ganas a este juego porque como ya sabéis yo hacía muchísimo que no jugaba a pokémon Jugaba al original, al pokémon azul en su día y al amarillo por cierto Y desde entonces lo único que he vuelto a jugar es cuando os traje aquí la serie del zafiro alfa Así que hace un montón que no jugaba, también sé que os traje la serie del X Y muchos me pregunté que por qué no seguir subiendo, os dije que la seguiré subiendo si le dabas apoyo No le disteis más apoyo, podéis subirla porque como ya había mucha gente la había subido pues no tenía mucho sentido, ¿vale? Pero este sí, el pokémon sol y luna cuando salga evidentemente lo voy a subir, de hecho mi intención es subir en luna Pero hoy por el pronto vamos a probar la demo que aquí tenemos un montón de idiomas y evidentemente voy a poner español Empezar a jugar, sí, pero me vas a dejar elegir chicos o chicas o directamente la demo ya me sueltas ahí en a lola tal cual Pues ahora vamos a lola Pues que bien se ve, vosotros en la pantalla del vídeo lo veréis Pues bueno, como se ve la capturadora siempre tiene como unos dientecitos de sierra Pero en la consola se ve bien, chaval Se ve increíble, tío A ver, a ver, a ver Bueno, la musiquilla mola, ¿eh? Geográficamente ha mejorado un montón, tío Es todo como en las escenas chulas, ¿sabes? Una cartita ahí Querido San, si estás leyendo esto, significa que ya has llegado a la región de a lola Espero que lleves bien el ajetreo de la mudanza ¿Qué tal está el greninja que te di? ¡Uh, es Ash! Le encanta el calor, así que seguro que estará en su salsa en a lola ¿Qué mejor lugar que un país o tropical para librar ardientes combates? Que un Pokémon tipo agua le guste el sol es un poco extraño El calor, mejor dicho La carta está firmada y tampoco figura el remitente en el sobre ¿Se habrá habido a describirlo? ¡Qué raro! ¡Es Ash, tío! O sea, ya lo sabemos todos ¿Sabes? San, venga Tenemos que ir a empadrarnos al ayuntamiento ¡Cómo mola esto, tío! Me mola porque además la demo no tiene pinta de ser al principio del juego Sino que es como... Una historia aparte Y eso me gusta Que hagan demos así me encanta Si era de Hawali o algo así se llamaba ¡Mira, tío! ¡Oh! No tiene forma Lola ¡Ja, ja, ja, ja! Que, por cierto, se han filtrado a través de la demo Se han filtrado todos los Pokémon Sus formas Shiny Las evoluciones de... De todos O sea, es... Una idea de olla ¿A quién se le ocurre meter todos los datos del juego dentro de la demo, tío? Es que estos desarrolladores... Me han dicho que aquí la gente no se saluda diciendo hola, sino a Lola ¡Qué gracia, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A Lola, en serio? Diciendo hola, sino a Lola Ah, vale ¡Qué gracia, ¿no? Voy a probar A Lola Acabamos de ponernos a la región Y queríamos empadronarnos ¡A Lola! Claro, vamos a ver ¡Ajá! Así que vienen de canto, ¿eh? Ya, ya Vale, espera un momento, por favor Mientras tramito el padrón No tardan más de unas horas ¡Unas horas, madre mía! Pero sin padronarse en un pueblo no tardan más de cinco minutos Faltaría más Tenemos todo el día Las cosas de palacio van despacio Y aquí la vida tiene otro ritmo Pues nada Paciencia Madre mía, pero si la madre parecería a Lola así Está más morena que todas las cosas, chaval A ver este señor que nos cuenta Hay que mantener las carreteras en óptimas condiciones Si no, te podrías pegar un leñazo Eh... Si no, eh... Si no te podrías pegar un leñazo con tu pokémontura ¿Quiere una pokémontura? Tío, yo me quiero montar en algo, tío Gua, me encanta, chaval Ya no te puedes mover con la cruceta y nada Ni se mueve solo en... Si os acordáis, gente, en los edificios Que es una cosa que siempre os decía Solo te puedes mover en cuatro direcciones Así, arriba, abajo, izquierda, derecha O en diagonales Pero ahora no, ahora es En 360 grados, tío Bueno, 360 grados, entre comillas No son realmente 360 grados Pero el movimiento es más suave, digamos ¿Qué haces tú por aquí? Eh, oye, te llamas Sam, ¿verdad? Eh... Es un placer Yo me llamo Tilo Encantado ¿Qué cosas? Ya yo me había mandado aquí A hacer su recado aburrido Y mira quién me encuentro Ya tenía yo ganas de conocerte Con y que fuéramos tan famosos Así que Tilo, eh Veo que mi hijo ya está haciendo amiguitos ¿Usted es su madre? Es un placer, señora Igualmente, como dicen aquí A Lola Además de estar pensando A Lola, eh Me mola porque es muy Javo, ya no sé saludar Haciendo así, ¿sabes? Mira, yo tengo que esperar Aquí un rato Pero vosotros podéis salir Por ahí a tomar el fresco Y dar un paseo si queréis, ¿vale? Eso está hecho Sí, claro que queremos ¡Qué guay! Ven, Sam Te voy a enseñar a la ciudad Pues vámonos Ala, a pasarlo bien ¡Qué maja la madre! Siempre son súper majas, es verdad Todavía no muy... Bueno, sí Iba a decir La familia de los entrenadores Pokémon De estos, de los juegos Siempre... ¡Oh! ¡Champ! ¿No? No, macha Pues, ala Siempre decir que la familia Siempre son muy majos Pero sigo cayéndome mal El padre del Zafiro Alpha, tío O sea, en plan De toma, niño Te doy un reloj Sin pilas Y sin nada Y sin... Bueno, se compila así Pero sin ponerla ahora Pero a este de aquí Le voy a regalar un Ralts Es como Vete a tomar por saco, loco Anda, mira Una cara nueva Este pingaos no sabe Lo que le espera ¿What? Mira cómo se mueve, loco Oh, yeah, nigga ¿Cómo va, tío? Fijo que llevas Algún Pokémon raro Dámelo ahora mismo O lo pagarás, caro ¡Rimando y todo! ¡Qué tíos! ¡Qué heavy! ¡Wow! Los del Team Skull Estos liantes Siempre lo están robando Siempre le están robando Los Pokémon a todo el mundo ¡Eh, tú! ¿Cómo que robando? Sin faltar, ¿eh? Somos amigos De los Pokémon ajenos Que no es lo mismo ¡Ja, ja, ja, ja! No te hagas el longi Que a mí me da lo mismo Afloja tus Pokémon O te zuframos por listo ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal has querido? Los Pokémon son nuestros amigos No los vamos a dar ¿Con qué esas tenemos, eh? Tú las querido Lo haremos por las malas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, niga! In the house Pero qué narices, tío Con todo el flow Que llevan, todo el fluj ¡San! Tú también llevas un Pokémon, ¿verdad? Pues vamos a bajar Los humos a estos macarras ¡Vamos a tope! Primer combate Pokémon Chicos de Pokémon Sol y Luna ¡Ja, ja, ja, ja! Son los amos Esto del Team Skull, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Hala, qué guapo! Ahí con la tinta, tío Muy chulo, ¿eh? Un recluter del Team Skull Pero sí, un pinga Está así como ¡Eh, eh, ja, ja, ja! Vas a pillar, hombre Vas a pillar como el que más Recuerde que saca un Jangoose Guay Pues mira, ya estamos viendo Los primeros Pokémon De la zona aquí A la hora, me refiero, claro ¡Oh, Greninja! Los de mis Pokémon favoritos, ¿eh? Y de hecho Froki me parece Uno de los mejores iniciales En cuanto a evoluciones Se refiere porque Es de los que tienen La evolucionéis más chulas Vale, tenemos aquí Pokémon Que supongo que solo tenemos A la Greninja Muy bien Vamos a ver los datos de Greninja A ver si es el de Ash En combate, datos Bueno, claro Es que esto aquí no opone Esto tendríamos que verlo Fuera Pero bueno, luego lo veramos Cuando nos dejen movernos A nuestro rollo En la bolsa tengo algo Nada, nada, nada Y nada Vale, muy bien Huir y luchar Vámonos que nos vamos Vale, ¿y esto qué será? Aquí una I Ah, para ver la información Igual que si le damos a Lely y a la A Como toda la vida Vale, pues vamos a meterle a este Un... ¿Tenemos un tajo umbrío? Venga, va Vamos a meter un tajo umbrío Guau, como las animaciones Chaval A tomar el pasaco Vamos, hay angustia Has durado poco, eh Espero que tengas algún Pokémon Ha ganado no sé cuánto de experiencia Recruta del Team Skull La ha perdido Ya está Ni he visto de dónde Me han venido los golpes Ha ganado 800 Pokédólares Como veáis vosotros Por vencer No me acuerdo cuál es la moneda La remitiramos raspas Porque parece la Rapa Un pescado, tío Guau, menudo repaso Nos han dado estos críos Nos han ganado Los dos Sin sentido Esto no quedará así Que lo sepáis Nos vamos a chivar A la jefa Vais Me hace gracia Como hablan, tío Son los malditos Amos, tío Está claro que si tienes A tus Pokémon contigo No hay nada que temer, eh Oye, San Tu Pokémon se llama Greninja, ¿verdad? Mola un montón Ven que te voy a enseñar El centro Pokémon Así de paso Cura el mío Lo estoy viendo ya desde aquí, tío O sea, no hace falta que Sí, sí, corre, Tilo Corre Hijo mío Si es que se ve de aguas Si ves Tiene como una especie De control de 360 grados Un poco raro Pero bueno Es mucho mejor que antes Y los gráficos Joder, o sea La diferencia gráfica es brutal Corso Pues muy bien Mi consola Es la cosa más mona del mundo ¿Dónde has visto tú Unas ramitas más bonitas? Ja, 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 ja Qué majos Eh, San El centro Pokémon está aquí Vale, vale Sí, ya Si es que ya la había visto, tío Si es que no sepa Que me encuentran, na Por aquí Por aquí Por aquí Ahora, vámonos A ver cómo es el centro Pokémon ¡Hola! Ah, mola Porque de esto que tiene La tiene de más mezclados Eso me mola Habla con la chica de mostrador Y ella curará a tus Pokémon No me digas Oh, y qué mona Por favor Si no También puedes darle una poción Oh, y hablando del tema Esto es para ti Ahí lo llevas ¿Qué me das? Oh, no se me... Ja, ja Tintin, tintin, tintin Pero suena que hay como tocado con ukelele, tío En plan hawaiano Mete lo que acabas de obtener El bolsillo botiquín Vale, bien Bueno, y ahora ¿Dónde vamos? Pues hombre Yo voy a ver qué hay por aquí Hay una especie como de cafetería Soy una becaria en prácticas El jefe se ha ido a recorrer el mundo En busca de ingredientes más exquisitos Yo creo que estará de vuelta Dentro de un mes, más o menos Ja, ja, ja Claro Dentro de un mes Cuando salen Pokémon Sol y Luna Vale, y por aquí Disculpa la molesta Pero estamos cerrados Hasta que nos llegue el género Que será dentro de un mes también, ¿no? ¿Qué es esto aquí? Slug Ja, ja, ja ¿Qué te cuenta, señor? Aquí cualquiera puede traer a sus Pokémon para que se recuperen Bueno, pues es la idea Ahora te den mi ninja Alola, bienvenido al centro Pokémon ¿Quieres que tu Pokémon descanse y se recupere por completo? Por supuesto, hombre Vale, dame unos segundos Oh, qué guapo Cómo sale aquí el Ala, chaval Mola Tu Pokémon reclora toda su energía Esperamos volver a verte Vale, pues Ey, tiro Cuando quieras nos vamos, ¿eh? Bueno ¿Y ahora dónde vamos? Por donde tú quieras, tío Que tus Pokémon puede Con tus Pokémon puedes llegar a donde te propongas Y cuanto más fuertes sean Más lejos llegarás Vale, ¿me puedo sentar como hacías en los otros? No, parece que no te puedes Sentar Una pena, porque eso molaba El poder sentarte en los asientos Y esas cosillas Estaba gracioso Lo de tumbarte en la cama Bueno, lo de la cama igual sí que se puede Pero como aquí no lo vemos Oh, este es el Cucuy ese, ¿no? Eh, tiro ¿Quién es tu nuevo amiguito? Anda, el profesor Cucuy Se llama San Acaba de dudarse aquí, ¿sabes? Desde canto, nada menos Del otro lado del charco Vaya Eso está muy bien Sí, señor Vaya en plan pecho palomo Flipado Eh, mira mis pectorales ¿Qué menos que presentarme entonces? Yo soy el profesor Cucuy Encantado de conocerte, San El profe se dedica a investigar los Pokémon Los Pokémon, ¿sabes? Así es Dejo que me arreguen Eh Arreguen Sí, eso, que me arreguen por comprobar su poder Es el método pragmático Guau, vaya sistema más raro Que tienes de estudiar los Pokémon Eh, profesor Acabo de tener una idea genial ¿Por qué no entrenas San? Tiro y sus Tiro y sus cambios de tema ¿Y eso a qué viene ahora? Es que acabamos de tener una Encontro de hacer con los Porque son macarras del Team School Vale, ya veo Eh, sí Conviene estar preparados Por si vuelven a meterse con nosotros Te pongo una cosa, San ¿Quieres afrontar una prueba Para hacerte más fuerte? Eh, ¿una prueba? Las pruebas son una antigua costumbre Muy arraigada en la región de Alola Todos los niños y niñas Las llevan a cabo Para reforzar su habilidad Como entrenadores Y estrechar lazos con sus Pokémon Cuando te sientas preparado Para afrontar el reto Dirígete a la colina de Kilate Por ahí arriba, ¿no? Perfecto Pide al señor de la camisa azul Que te acompañe Tú rey y tú Los superaré sin problemas Ánimo, San Cuando termines Te sigo enseñando la ciudad Eso suena a que la demo va a acabar Cuando hagamos eso Y luego podremos ir a nuestro rollo Por eso te puedo seguir enseñando la ciudad Mola A ver, por aquí que hay Otro señor aquí Si quieres ir a la colina de Kilate Tendrás que hablar con el tipo raro De la camisa azul Se ha empeñado En acompañar a todo el mundo Qué pesado Ánimo, San Cuando termines te sigo enseñando la ciudad Vale, muy bien Hola, señor raro de la camisa azul ¿Qué? ¿Quieres ir a la colina de Kilate? Sí Muy bien Deja que te muestre el camino Uh, qué majete el señor Oh, qué guay El cartelito con las olitas Tío, muy guapo Ja, 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 ja Vale, iremos por aquí Parece una roca muy dura Tal vez un Pokémon podría partirla Sí, pero lo romperé con un Rayhorn O algo así No, no Con el Greninja no creo, amigo Oh, está por aquí Cuando está en la hierba alta Puede salirte un Pokémon salvaje en cualquier momento Como tú eres un entrenador Pokémon Y tienes a tu ninja contigo Podrás defenderte sin mayor problema Ahora bien Si prefieres evitar enfrentamientos Basta con intentar sortear las zonas de hierba Eh, alta si se puede Vale, muy bien Te espero en las colinas de Kilate Nos vamos Pues nos vemos Más bien Ja, ja, ja Oh, cómo mola, tío La región es súper bonita, chaval La región es súper bonita Bueno, tío Primero hierba que toco Ya me sale aquí algo ¿Qué es? Venga Es un... Es un Pikipek Ja, ja, ja El Pikipek te corta el paso Venga, vámonos Adelante, ninja O sea, al Pikipek le vamos a meter una hostia Que va a volar, vamos Directamente Eh... Ta, ta, ta Le vamos a meter Un Churiken de agua Venga, hay que verlo Venga, es un Churiken de agua Es la misma animación que siempre Pero mola mucho Se mueve más fluido Me da la sensación de que el juego va como más Como que está mejor optimizado Que no pega tantos saltos como antes las habilidades Me encanta porque todas las musiquitas Están como en plan así hawaiano No sé si es como muy molón Vale, ¿qué tenemos por aquí? Hay muchos Pokémon de tipo dragón Donde tiene lugar la prueba de Kukui Pero se esconden Así que tendrás que buscar bien si quieres verlo Uh, pues yo quiero un Pokémon tipo dragón A tope, ¿sabes? Vale, no sé si en la demo podemos subir de nivel a Greninja Pero es que creo que los Pikipek y estas cosas serán aquí A ver, ¿qué nivel es el Pikipek este? Adelante de ninja Muy bien Como la Greninja Es que es la maldita pasada 22 y nosotros somos 30 y pico, ¿sabes? Es como, venga, va Vamos a hacer un golpe aéreo Golpe aéreo Es que me voy a cargar igual, ¿sabes? Aunque sea poco efectivo Queda igual, tío Greninja ha ganado un total de 196 puntos Hombre, subir sí que sube Pero no sé si servirá de algo Hacerlo subir de nivel Bueno, aquí nada Aquí me irá lo mismo Roca muy dura También un Pokémon podría partirla Muy bien No tiene pinta de que podamos capturar Pokémon Si me pongo a correr por aquí ¿Me saldrá un Pokémon de agua? No, ¿verdad? Ven, debería O sea, los dos Pokémon Cuando te ponían así en la orillita Te podían salir Pokémon de agua Pero aquí no tiene pinta, chicos Pues nada Vamos para adelante Wow, ¿qué quiere esta? Cuando dos entrenadores cruzan la mirada Comienza el combate Ah, ese chaval de ahí es un entrenador, ¿no? Un chaval, lo que sea así Un chaval Es que de lejos Era una manchita, ¿sabes? A ver ¿Qué me cuentas? ¿Ya está? Vale Ahora vamos a enfrentarnos a él ¡Eh! Oh, mola Se ponen como una panda negra Cuando te acercas a un entrenador Eh, oye Si llevas un Pokémon Hay que echar un combate Pues vamos a ir Me mola también La exclamación esa Ha salido así como oscurecida Muy guay Oh, el efecto mola, tío El joven Mickey Te desafía Pues vamos, joven Mickey Que vas a pillar Como el que más El joven Mickey saca a Rock Raff Pues vamos con el Rock Raff Vamos a ir Que he visto mucha gente Hacer Rock Raff Es como ¿Por qué? Si es Rock de Como Roca y eso Ver R-O-C-K No hay dos No hay dos U's Que haya dos O Y la U en inglés Se pronuncia como una A ¿Sabes? En teoría es Rock Raff Debería ser Así que vamos a darle Con el Rock Raff Le vamos a meter Un tajumbrío, ¿no? Sería o suyo Porque agua No le va a hacer mucho efecto Digo yo El enemigo se ha debilitado Venga, hasta luego El ninja ha ganado Un total de 300 y pico de puntos El joven Mickey Ha perdido He perdido Pero me lo he pasado bien O es al revés Ha ganado 560 Monedas Por vencer Voy a llamarle monedas Ya está Sin más Vale, no dice nada más Pues seguimos para adelante Solo sale en Piki No sé Es por entrar la hierba A ver si me sale Yo que sé Un Lo que sea, tío Un Rock Raff salvaje Es que se puede ser Más mono que el Rock Raff, tío Es ultra monísimo, eh Pues ala Vamos a darle duro Oh, mira Ahora le pone lo de eficaz Y esas cosas Ah, claro El agua, sí Lo que no es el eficaz Es el golpe de aire Claro, que estoy tonto perdido Pero ¿por qué ahora lo pone Y antes? No, tío ¿Será porque No sé Se le va de eso Me mola mucho, por cierto Que hayan puesto esto De que se vea Si es eficaz o no Porque, a ver Si tú llevas muchos años Jugando a Pokémon Y te sabes todos los Pokémon Porque, claro Mucha gente dice Solo hay que saber Saber la tabla de tipo No, amigo Te puedes saber la tabla de tipo Perfectamente Pero si yo ahora me sale un Pokémon De cualquiera de los Tropocientos Pokémon Que no he jugado Y no sé de qué tipo es Porque, claro Hay Pokémon que son de dos tipos Es como si no sé De qué tipo es De qué me vale Saberme la tabla de tipos, tío Está muy, muy, muy A mí me parece genial Que te pongan lo de Lo de eso El tipo que es O sea, el tipo no Que es eficaz Y que es menos eficaz Y demás Me parece Un acierto cojonudo A mí me ha venido de lujo Vaya Porque además no me gusta Tener que estudiar Para un juego Quiero aprender jugando No estudiar los tipos Y de chorradas Ponme cuál es efectivo Y cuál no Y ya está Aquí está, San Voy a explicarte En qué consiste la prueba Calma, calma Ahí con la mano Tranquilo En la colina de Kilates Se puede encontrar Unos Pokémon Llamados Yanmo Y Hakamo A ver Eh, Pokémon En total Hay cuatro ejemplares Uh Para superar mi prueba Tendrás que lograr Hacerles fotografía A los cuatro Toma este Pokévisor Lo necesitarás Para sacar las fotos A ver Uh, es el Rotondex El Pokévisor Vámonos Con el Pokévisor Podrás sacar fotos Cuando notes La presencia De un Pokémon Oh, el Pikachu Y te voy a prestar A mi Pikachu No tiene nada Que envidiar La Tura Ninja Y si unís fuerzas La prueba será Coser y cantar Oh, me va a dejar Un Pikachu Venga, Pikachu Vente conmigo Como mola, tío Te recomiendo Que empieces buscando Un Yanmo Tiene que haber Eh, uno escondido Por aquí cerca Vale Guay Ahí Ah, mira Hay como un boquetito, tío Que comience la prueba Que guapo el cartel, tío Vale, pero antes de la prueba Quiero ver Lo que dijimos antes A ver si de verdad Es el de Ash o no Datos A ver De Ninja Espérate, pero quiero ver La información del ¿Cómo se hacía esto, tío? Tiene que haber una forma De ver los Los típicos Ya no me acuerdo Cómo se hace, tío Soy un noob Lo sé Pero aquí en Pokémon, tío No, no Quiero mover Pokémon O sea, tendría que ser Mirando las Pokédes O algo así, ¿no? Claro No sé cómo mirarlo Ahora mismo, tío Curar objeto Nada Es que debería ser En datos Tendría que salirte ahí Pues lo típico, ¿no? La información Y eso Habilidad fuerte Afecto No sé qué es eso, tío Vale, sí Esto es para verlo así Pues, pues, pues Ah, que está Joder, eso es un normal Claro, estaba mirando La pantalla de abajo Y desde el principio Hemos tenido Bueno, vosotros lo veis aquí En la pantalla de arriba, tío Y sí Míralo EO Ash ¿Vale? 13 del 10 17 Ah, será 13 del 10 17 What the fuck Pues no sé qué será esa fecha Parece una fecha, tío Es un poco raro Uno eso, eh Vale, el Pikachu Los datos Supongo que saldrán aquí Pues que es de Kukui, ¿no? Kukui Ahí estamos ¡Ja, ja! Cómo mola, tío Claro, yo buscando La pantalla de abajo Claro, como todos datos De siempre en el menú Se han visto la pantalla de abajo Pues se ha maído la pinza, tío Vale, a ver Tenemos que mirar aquí, ¿no? No te vas a pensar Enciendo un Pokémon Bien ¿Quieres encender el Pokévisor? Hombre Hombre, faltaría más Pues que voy a usar si no ¡Oh, la rotondez! Cómo mola Podéis cambiar algo en la cámara Con el botón deslizante Probe observar el mundo Desde distintas perspectivas Pulsa R Para hacer Vale Bien O sea, podemos girar con esto O con la pantalla Sin más, moviendo así Va un poco a tirones, eh El tema de la cámara Pero bueno Ahí Jamo Se ha asustado Y se ha avanzado sobre ti ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? ¡Oh! Cómo mola, chaval El Jamo Salvaje Te corta el paso Qué chulo, tío Bueno, la tenemos a Pikachu también Esto mola Lucha ¿Ves? Ahora no me voy a poner lo de eficaz y demás ¿Por qué, tío? Oye, pues yo quiero que me lo pongan siempre, eh Bueno, supongo que será A lo mejor un fallo de la demo O alguna movida Vale, este era más un churiquen de agua Clarísimamente Ahí lo llevas Tengo dos Oh, pues no lo hace una mojona, tío Claro, tío ¿A quién se lo ocurre, chaval? ¿A quién se lo ocurre? Claro que no es muy eficaz Que es tipo dragón, tío A ver, el Defensor Ninja ha disminuido Vale, pues le vamos a hacer entonces un ¿Por qué sale aquí un más, tío? No sé por qué sale aquí un más Pero bueno Supongo que un Tajo Umbrio, quizás Claro, no, tiene sentido Tajo Umbrio Ahí sí, ¿no? Ah, esto ya es otra historia Ok, que yo recuerde El tipo dragón era fuerte contra agua No me suena tanto, eh Ya os digo que no he jugado mucho a los Pokémon Así que no esperéis que me sepa la tabla De solo haber jugado al Fafiro alfa, ¿vale? Es muy bien Has conseguido sacar tu primera foto Porque evidentemente De la azul y el amarillo no me acuerdo de nada Ay, perdona Había olvidado comentarte un pequeño detalle Los llamados son un poquito arisco Y valoran su privacidad, ¿sabes? Si te pones a sacarle fotos Es posible que no les haga demasiada gracia Y se avancen sobre ti Encima son de tipo dragón Así que son algo durillos de pelar Pero, eh Tienes a Turo Ninja y a Pikachu Nada de lo que preocuparse Bueno, te quedan tres más para superar la prueba ¡Hala! A sacar fotos Pues a sacar fotos De hecho, los de tipo dragón Creo que solo eran débiles contra... No me acuerdo Hielo no, Hada o algo de eso No me acuerdo ya, tío O sea... No esperéis que me acuerden, chicos No te la aprecias de un Pokémon ¡Vamos! ¡Vamos de ahí! No te la aprecias de un Pokémon ¿Quieres encender tu Pokévisor? ¡Sí! Dale, duro Y ahora es que estamos por aquí Vale, no veo nada, tío ¡Uy, por ahí va! ¡Hola! Se ha asustado y se avanza sobre ti Pues vale Tendremos que conseguir cuatro ¿No nos dijo que eran? ¡Cómo mola! Es súper mono, ¿eh? En modo salvaje Te corta el paso Pues vamos ahí, ninja Le vamos a dar para el pelo Vale, vamos a hacer... Vamos a hacer un golpe aéreo ¡Oh, espérate! Ahora ponía eficaz Esto va un poco como le da la gana ¿Sabes? Va un poco como le da la gana Vale, me hace un placajito No me hace nada prácticamente Ahora sí que lo ponía Poco eficaz Vale, ¿ves? El tajo humbrio, como os dije Es eficaz Sin más O sea, no tengo ningún ataque Ese súper eficaz Porque yo recuerdo Lo que era súper eficaz Contra los dragón Era un tipo dragón también Y creo que era... Había otro más El hielo o algo de eso Creo que era No me acuerdo, chicos No recuerdo si había otro Igual solo era el dragón, ¿eh? O lo que sea Vale, pues venga Fuera ¡Miau! A tomar por saco Ahora, chicos Ya estoy de vuelta Que como siempre Tienen que llamar al timbre Para todo Para todo, todo el rato Ay Me veréis que estoy sin aire Que he tenido que subir A la caja enorme, chicos A ver Seguro que aún puede sacar Alguna foto más ¿Aquí mismo? He perdido el rato Ah, pues será en otro lado Como dice que podéis sacar Una foto más No, me he tirado Y me da que no me tendría Que haber tirado, tío Vamos por aquí, a ver A ver, a ver A ver Vamos por aquí arriba Vamos por aquí arriba Oh, ahí, ahí, ahí Vale, vale Menos mal Menos mal No te lo he pedido Un Pokémon Vamos ahí No te lo he pedido Un Pokémon ¿Quieres usar el Pokéster? Este no ha sonado Como un Yanmo, ¿eh? Ha sonado como más Tocho, ¿no? ¡Wow! Ahí ya vas En todo centro Este es un Hakomo ¿No es eso? O Hakamo, ¿no? Hakamo ¿Se ha asustado? Joder Con lo grande que se asusta, chaval Madre mía ¡Wow! ¡Qué chulo, eh! Está muy chulo O sea Son Pokémon que cuando Los ves en los dibujos De estos diseños Que sacan Cuando los anuncian Quedan como raros Pero cuando luego Los ves en el juego Hostia Mola Mola lo suyo, ¿eh? A ver, aquí Otra vez más No sale lo de eficaz Porque no le da la gana Así que Le voy a hacer un Golperio Venga, vámonos Igual que al otro O sea que ¡Oh! Esto es más eficaz ¡Ah! Claro, porque este era tipo lucha, ¿no? Este era tipo lucha, tío Si no recuerdo mal A ver si alguien ya ha disminuido mucho Claro, este era tipo lucha, tío O sea, dragón lucha, creo que era Nos toma súper eficaz La quita la mía de vida Y la quita así como tiki tiki Súper lentito Jajajaja Grin ya ha ganado un total de 1078 puntos Oh, está a punto de subir de nivel, ¿eh? Conseguiremos alguna habilidad nueva Subiendo al 30 Bueno, al 37 no creo Pero al 38 igual sí ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! ¿Qué pasa ahí, tío? ¿Dónde estaba esto? Por aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver Sí, por aquí era, ¿no? Sí, pero son algo muy tocho A ver, a ver, a ver Por aquí no veo nada, ¿eh? No te aprecias de un Pokémon ¿Quieres encender tu Pokévisor? Venga, va A ver qué es lo que hay Oh, ¿no puedo hacer zoom o algo, tío? No puedo hacer zoom Pero creo que es la evolución final Creo que es, tío Era como muy grandote ¡Míralo! ¡Wow! ¡Es enorme, chaval! ¡Haka! No me acuerdo lo que se llama este Hostia, pero es gigantesco, ¿eh? Un Hakamo Ah, no, pues no es No es la evolución Yo pensaba que sí ¡Wow! Se mueve una aura Que aumenta su no sé qué What the fuck? ¡Qué awesome! Vale, a ver Luchar Súper eficaz Golpe aéreo ¡Vamos ahí! Ninja usado Golpe aéreo ¡Wow! La hostia que te has llevado, amigo Es súper eficaz Dominante Causado Bueno De repente ha aumentado mucho La velocidad Ahora es más ligero ¡Has llamado a un aliado! ¡What! ¿Qué me llamas? ¡Oh, un Rockraft! ¡Guay! Es un Pokémon Que es tan adorable Que me da igual que salga ahí, tío Vale, pues le vamos a hacer Ah, súper eficaz 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 Claro, al Rockraft Si a otro no me mola Que además te lo pones Divididos por Pokémon, ¿eh? Pues vamos a cargarnos A Camo Sí, pero es como más grande Este que el otro, ¿no? Era como muy enorme, tío Es súper eficaz Se ha debilitado Hasta luego Que ella siente la fuerza De vuestro afecto Fuerte afecto Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando? ¡Oh! Se va a comer ¡Uh! ¡Sí! Que ella se ha convertido en ninja Es que es como una especie De mega evolución O algo, tío Ha subido en el 37 ¡Guay, guay, guay! ¡Qué grande! ¡Qué grande esto, tío! Rockraft salvaje Se ha aullido Muy bien El toque de roba salvaje ha aumentado No da igual Si es que te metes una hostia ahora, chaval ¡Churiken de agua! ¿Tendrá distinta animación Este al salchuriken? A ver ¡Sí, mira, tío! Lo coges como de la espalda Ya no lo tiras desde Desde la cintura, ¿sabes? Lo coges así ¡Uh! ¡Qué guapo! No me golpes Uno, hombre, normal Así que se le ha metido la reventada ¡Oh, cómo mola! ¡Has derrotado a Hakamo dominante! ¡Ay, que soy tonto hoy, eh! Entre los mocos y demás A ver si me pongo ya bien del todo Que vaya tela A ver qué nos cuentas, cucuy ¡Qué fuerte, San! ¡Has derrotado a los Pokémon dominantes! Nada menos Tu equipo y tú y sos Sois formidables Sos me ha salido Y con las que le has Con las que le has sacado Ya tienes las cuatro fotos que te pedí Así que prueba superada ¡Bien, bien, bien! Enhorabuena, San Como premio te voy a entregar Esta pulsera Z ¡Uh! ¿Qué dices? Quiero movimiento Z con granilla ¡Ya! ¡Ya! O sea, ahora mismo ¿Te has puesto la pulsera Z? Es un poco fea A ver, a ver, tío ¿Cómo puedo hacer una habilidad Z con granilla, flipo? Y como no, la pulsera Z Se quedaría coja sin esto Un cristal Z Gracias Has detenido Electrostal Z Vale Con mirar la pulsera de cristal Que te acabo de entregar Te permite lanzar Unos movimientos poderosísimos Los movimientos Z ¡San! ¿Qué pasa, Tilo? ¡Anda, la pulsera Z! Eso es que has superado la prueba, ¿eh? ¡Felicidades! Ahora veremos si ha servido de algo Mira quién viene por ahí Oh yeah, nigga Motherfucker, bitch Es que mira cómo se mueven, tío Son la leche Es que cuando tenía la super poción No me di cuenta de que era la última que tenía Pensé que los despistaría si vinieran aquí Pero los tíos me han seguido Ahí viene la jefa ¡Uh! ¿Esto cómo se llama? Francine, ¿no? La habían llamado aquí en Europa Me mola mucho más el nombre que tienen Fuera, pero bueno En otros sitios, pero bueno Soy Francine La comandante del Team School Y tú eres el tal San, ¿eh? Oye, pues Tiene pinta de apañado ¿Y se pira? Pero jefa ¿No habíamos quedado En que iba a meterle caña Al renacuajo este? Lo que nos faltaba Esto ya es el como Por el amor de Dito No pase de nosotros Por el amor de Dito Muy bien Dejádmelo a mí Al fin y al cabo Es mi trabajo como comandante Defender a los tontacos De mis reclutas Pinta malota Colocada que tiene, ¿eh? No te preocupes, San Ahora el Pikachu Que te presté Puede desatar Toda la fuerza Del poder Z Pero solo puede hacerlo Una vez por combate Que lo sepas ¿Te enfrentarás a Francine Con el churiquen De agua de ninja? ¿O con el poder Z De mi Pikachu? Tú decides Y yo estoy deseando verlo Hombre, hombre Vamos a usar el poder Z ¿Cómo vamos? ¿Qué? ¿Dando consejitos? Pues ahí va uno Agárrate que vienen curvas, chaval Oh yeah Me encantan las poses que ponen Mi Pokémon se va a comer Al tuyo con patatas Ni poder Z Ni gaitas Bueno, bueno, bueno Que quieren pelea Vamos Vamos Tienes cool ahí Muy bien Oh La comandante Skull Francine Te desafía Vamos Francine Que te vas a hallar Una paliza Y que Un Golbat Encima, chaval Madre mía Ya está Está más muerto Que muerto Golbat Lo siento mucho Oh, el Pikachu Qué mono que es Oh, el Pikachu Qué mono que es Nada, nada Oh, poder Z Vámonos Uh A ver Gigavolt Y destructor Información El usuario emplea Poder Z Para generar Una fuerte descarga Eléctrica Con la que Electrocuta El objetivo Su potencia Depende De la del movimiento Original Que en este caso Es rayo Oh, se usa Movimiento original Eso no tenía yo Ni idea Vamos ahí Uepa Jaja Cómo mola, tío Oh, los mofletitos Que se le ponen ahí Pikachu se mueve Con un halo de poder Z Pikachu despliega Toda su fuerza Bueno, me da tiempo A leerlo Podrían ponerlo Un poquito más lentito Gigavolt Destructor Buah Qué guapo Está estos movimientos Tío Buah Mira qué rayaco Tío Es súper eficaz El golpe de enemigo Se ha debilitado Hombre, es que le hemos metido La paliza Que vamos ¿Cómo haces con el Francín? Bah Habrá que emitir la derrota 4.320 monedas ¿Sabes? No lleva ni pasta La Francín Ni nada Joder, loco Vaya, vaya Dices que te llamas San, ¿no? Pues si quieres apañado Sí La próxima vez No te lo voy a poner tan fácil Serás tú Quien muerda el polvo Y si te digo la verdad Estoy deseando Que llegue ese momento Bueno, bueno, bueno Qué malota Que no se te suba la cabeza La jefa te está dando La oportunidad Por ser nueva aquí Jefa, espere Francín No, no No me seas así Francín No me seas así Face palm Oh my god ¿Quién me estás contando? Un combate excelente, San Y ahora Si no te importa Devuelveme a mi Pikachu Que no tengo mucho aprecio Oh, lo llevo en la cabezota Ya no te lo puedo dar, tío No No te vayas con Puku Y quédate conmigo Eres una pasada, San Así es Has sabido extraer todo lo potencial de tu equipo En una exhibición de movimientos Magistral San Tienes madera para convertirte en un entrenador formidable Te lo digo yo Pues yo no seré menos Me esforzaré para ser el mejor Así se habla Lo que tendrías que hacer Vosotros dos Es aprovechar El recorrido insular Para entrenar al máximo Oye, San Ahora que has terminado la prueba Ven que te llevo a la tienda Malas hadas Vaya nombre, tío Una idea fantástica Y mira Como regalo de bienvenida Hoy invito yo ¡Qué guay! Pues que venga también La madre de San ¡Viva! Me voy a poner las Digo, las botas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande, chaval! Me voy a poner las sandalias Iba a decir Guardando se ha guardado La partida genial Porque con esto en teoría Luego tenemos este grenin ya Para el juego final ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, se haciera en plan Japón, me ha molado! ¡Esa es la chica que me llega yo! ¡Qué súper mona, tío! Es que el diseño del tío Me parece muy soso El del entrenador, ¿eh? A ver, estos ya los conocíamos ¡Oh, ese no me suena de nada, eh! ¡Oh, qué mona! ¡Oh, ahí sale mi waifu! ¡Wow, cómo la luna, la! Evidentemente, mi intención, chicos No sé cómo jugar al final, ¿vale? Pero mi intención es jugar al luna Te aguardo muchas más aventuras En la versión completa de los juegos Bueno, del juego, de los juegos, pone Aunque realmente, bueno, es lo mismo Disponible en noviembre de 2016 De aquí a nada, chicos De aquí a un mesecito tenemos el juego ¡Pues nada! Creo que vamos a dejarlo por aquí Bueno, a ver qué sale Porque en teoría podemos seguir jugando ahora y demás Pero claro, supongo que lo único que puede hacer Es subir de nivel ¡Pulsa Star! Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho La demo Hoy el vídeo, evidentemente La demo, obviamente, os habrá gustado Igual que a mí Y si os ha gustado, sabéis darle un like Que es más súper grande Y dentro de un mesecito Tendréis, pues, el Pokémon Luna Seguramente O si no, cualquiera de los dos Lo tendréis por el canal Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!